En Roma, sepultada durante más de un milenio en un intento de olvidar el legado de su propietario, la Domus Aurea o Casa de Oro del emperador Nerón, puede ser ahora admirada en todo su esplendor original gracias a un recorrido virtual ideado con tecnología de última generación. El enorme complejo, que según crónicas antiguas llegó a ocupar una extensión de 220 hectáreas, incluía viñedos, bosques, jardines y terrenos de pastoreo, además de un lago artificial. El nuevo recorrido, que permite conocer al palacio en su forma original, está abierto los fines de semana para grupos de 25 personas. Un video de grandes dimensiones, con imágenes reconstruidas en 3D de los ambientes originales, inicia el trayecto. Inmediatamente después, los visitantes son conducidos por guías especializados por los pasillos del edificio, hasta llegar a la Sala de la Volta Dorada, donde se encuentra la innovadora instalación multimedia. Con el uso de anteojos especiales, se da un salto en el tiempo para observar a 360 grados una sala cubierta de mármoles y frescos, llena de luz y abierta, ante un jardín que permite admirar a la Roma de la época neroniana. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.